... ¿Qué tal? Saludos Francia. No descarta el atentado como causa del accidente aéreo. Vamos a estar pendientes de esta última hora, mientras desde la Comunidad Valenciana hemos vivido escenas de dolor en Bonrepós y Torrent, las dos valencianas que viajaban también en este avión. Por otra parte, hoy se ha hecho balance del temporal que ha afectado de lleno en los últimos días a la Comunidad Valenciana. Una jornada que nos deja también todos estos titulares. Empezamos. Alchemisi inicia la segunda edición de la Semana de la Empresa y la Emprenedoría. L'objectiu és fomentar noves iniciatives entre els joves i aconseguir-ne l'èxit en aquelles que ja estan en marxa. Un treballador de 27 anys mor al caure quan desmuntava la Nòria d'una fira a Castelló. L'operari s'ha precipitat des d'una altura de 20 metres. Torrevieja rebrà per primera vegada en la seva història un creuer turístic. Uns 500 creueristes, la majoria alemanys, faran escala al municipi al setembre. L'Associació Cultural Òpera d'Ontinyent posa en marxa la segona edició del circuit artístic per a escolars d'infantil i primària. Enguany passaran més de mil xiquets per a les instal·lacions del ballet. Arranca el judici pel tripi-joc del Llevan Saragossa. Després d'haver ajornat les quatre primeres sessions, la xuxessa comença a prendre declaració als imputats. I respecte a l'horatge, Jordi Pallà, bona nit. Bona nit, Sílvia. Per fi, avui ha excitat el sol. Sí, després de set dies de cel nubolat, amb precipitacions que localment han sigut molt fortes, en algunes zones del nord de Castelló han sobrepassat els 500 litres per metre quadrat, avui han recuperat el sol, han pujat un poc les temperatures a les comarques més centrals, però encara li ha sigut fred al nord. Quan el vent de mestral ha bufat amb ratxes de més de 80 km per hora, les temperatures han quedat prou baixes, i també al sud, quan el cel ha estat ennubolat. En l'espai de l'horatge d'avui parlarem, farem un balanç d'aixes precipitacions, i com no, comentarem l'horatge de cara al cap de setmana. Día de duelo y dolor también en la Comunitat Valenciana. El municipio de Torrent guardaba a las 12 de mediodía un minuto de silencio en las puertas del consistorio en memoria de las víctimas del accidente aéreo. La alcaldesa del municipio, Amparo Folgado, ha trasladado su dolor a las familias de todas las víctimas y ha pedido el máximo respeto en estos momentos tan difíciles. Lo ha hecho con espacial énfasis a la familia de Estela Miguel, la torrentina que viajaba en el Airbus A320. Tenía 40 años, era residente en Suiza y se dirigía a Dulcerdorf tras pasar unos días en la localidad con la familia. Torrent ha decretado el luto oficial durante tres días y se han suspendido todos los actos oficiales previstos. Nos hemos querido demostrar nuestra condolencia y también nuestro apoyo a la familia y la verdad es que lo único que pido ahora es respeto sobre todo a los familiares de las víctimas, que podamos acompañarlas desde ese respeto y desde el silencio y que la Administración y en este caso el Ayuntamiento y todas las Administraciones estamos para ayudarles en lo que tenga que hacerse y pedir sobre todo respeto. También en el Ayuntamiento de Valencia, el equipo de gobierno local y los grupos de la oposición guardaban un minuto de silencio. El primer teniente de alcalde, Alfonso Novo, ha excusado la expresencia de la alcaldesa y ha trasladado en su nombre y en el de toda la corporación sus sinceras condolencias. Trasladar a los familiares de las víctimas del trágico accidente que tuvo lugar ayer nuestras más sinceras condolencias para que en aquello que pudiéramos ayudar, desde luego trasladarle también nuestro más sincero apoyo y nuestras máximas ayudas y colaboración en un momento tan duro como este. Imagen que se repetía este mediodía a las puertas del Palau de la Generalitat. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, presidía este minuto de silencio en memoria de los fallecidos por el accidente aéreo. Alberto Fabra ha trasladado el dolor de todo el gobierno valenciano a los familiares y ha mostrado su afecto de toda la sociedad valenciana que están en estos momentos junto a los afectados. Queremos trasladar ese sentimiento de condolencia y de pésame a los familiares y de apoyo a todos aquellos que han estado sufriendo durante estos dos días y que sientan el cariño y el afecto de toda la sociedad valenciana. Nos trasladamos también a la localidad de Bonrepos, donde se han vivido también momentos de dolor. Su localidad llora a Pilar Vicente. Es el nombre de la otra víctima valenciana del avión siniestrado, quien ejerció como maestra y directora del único colegio del municipio durante 25 años. Casada y madre de varios hijos, Pilar pidió en 2012 el traslado a Barcelona, donde trabajaba su marido y desde allí había viajado sola hacia Alemania para visitar a uno de sus hijos que estudia en aquel país. El consistorio ha decretado también tres días de luto oficial en Bonrepos y hoy numerosos compañeros, alumnos y padres se concentraban en el patio del colegio Mare de Deud del Pilar para rendirle este homenaje. Pilar era una gran persona, era una gran amiga y era muy conocida y la queríamos muchísimo y estamos muy afectados todos los profesores, casi todos los niños y casi todas las familias que conocían a Pilar. Ha sido un palo aquí, estamos todos bastante tristes en ese sentido. De memoria ya no como la profesora que me enseñó a leer, pues unas palabras y también es que hay muchos profesores que ahora mismo no se encuentran en el mejor momento para poder leer nada ni incluso atenderos a vosotros porque es un momento difícil y estar todos aquí la verdad es que cohíbe y no es de muy agrado la verdad. Y desde primeras horas de esta mañana, amplio dispositivo, se retomaban las labores de rescate en el lugar donde cayó el avión. Con condiciones meteorológicas poco favorables, los equipos de rescate han retomado al amanecer la búsqueda de los restos del avión siniestrado en los Alpes franceses con 150 personas a bordo, 67 de ellas alemanas y 47 españolas. Nada más salir el sol, la actividad se ha intensificado en la localidad francesa de Seine-les-Alpes, a pocos kilómetros del lugar del accidente y convertida en base estratégica para las labores de recuperación de cadáveres y restos del aparato de German Wings, la filial de bajo coste de la compañía alemana Lof Hansa. Los helicópteros han comenzado a volar a primera hora de la mañana para trasladar a los investigadores al lugar de la tragedia de acceso imposible por carretera. También una columna de gendarmes ha retomado la ruta a pie hacia el lugar después de que por la noche tuviera que pararse por la nieve y la falta de visibilidad. Las autoridades apenas tienen esperanzas de encontrar con vida a alguno de los 144 pasajeros y seis tripulantes del avión. Un día después de la catástrofe continúa la investigación para aclarar las causas y se está a la espera de conocer las conclusiones del análisis de la caja negra que graba las conversaciones de los pilotos. Esta pequeña localidad francesa acogerá también a los familiares de las víctimas. Hasta allí acudirán a primera hora de la tarde el presidente de Francia, François Hollande, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. El avión, un Airbus A320, se estrelló una hora después de despegar de Barcelona con destino a la ciudad alemana de Dusseldorf. Y también hoy en la Comunitat Valenciana se hace balance del temporal que ha afectado de lleno en los últimos días a nuestra Comunitat. La Generalitat habilitará un plan de contingencia para recuperar infraestructuras dañadas por las lluvias. Se ha acordado en la reunión que se celebraba hoy entre las diferentes administraciones tras las precipitaciones de los últimos días que han afectado principalmente a las provincias de Valencia y Castellón. El conseller de Gobernación ha agradecido la labor de todos los servicios y profesionales de las emergencias que han estado alertados al 100%. Además, ha recordado que se está realizando un seguimiento continuo de las cuencas de los ríos, pantanos y barrancos, tal y como prevé el plan de inundaciones. Entre otras actuaciones, se recuperarán ahora los daños en el Parque Fluvial del Turia. Vamos a intentar apoyar a los ayuntamientos en la recuperación de aquellos caminos que consideramos más estructurales. En ese sentido, mañana mismo nos remitirán las diputaciones las obras de actuación preferente a las cuales vamos a actuar desde la Generalitat y también la Generalitat ha asumido el compromiso de recuperar el Parque Natural del Turia que se ha visto afectado en los tramos que van desde Villa Marchante prácticamente hasta la llegada de Valencia. Desde el pasado 22 de marzo, el 112 de la Comunitat Valenciana ha atendido cerca de 1.300 incidentes relacionados con el episodio de lluvias. Concretamente, los municipios que han acumulado mayor número de incidencias han sido Castellón de La Plana, Alcira, Benicassim y Carcaisente. El temporal deja también el fallecimiento de dos personas, una mujer joven que cayó al río Senia, en la pobla de Benifasá, y el de un varón cuyo vehículo apareció volcado en una rambla en Cabanes, en Benllo, que entre los incidentes más relevantes a la crecida del río Palancia, en Sagunto, donde se vieron afectados unos 20 vehículos estacionados en el cauce del río. Las fuertes lluvias han causado también desbordamientos en el Grau de Burriana, Castillo de Villafela, Malefa, La Liana y Sagunto. Abrimos ya Crónica Política. Hemos sabido que finalmente Rosa Díez decide someterse el próximo sábado a una moción de confianza sobre su gestión y su continuidad como líder de la formación. La portavoz de UPyD ha convocado un consejo político extraordinario en el que someterá a debate y votación su propuesta de estrategia política de cara a las próximas elecciones. Aunque sobre el papel no es una consulta directa, sobre su persona sí lo será en la práctica. Sería imposible que continuase al frente de la formación si resultase derrotada y desautorizada su línea política. Lo que sí ha creado es un nuevo cargo, el de portavoz adjunto de UPyD, que en la práctica será el número dos de la formación. Ha nombrado para este puesto a Andrés Erzó, que es la actual responsable de Regeneración Democrática, un hombre de su total confianza. En la Comunidad Valenciana, pendientes de lo que pasaba hoy en Les Corcs Valencianes, se ha aprobado con los únicos votos del PP la Ley de Reconocimiento y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano. Contempla la pérdida del derecho al cobro de subvenciones de quienes las menosprecien o agravien. La oposición ha permanecido en el hemiciclo, pero en la votación solo ha participado un diputado de cada uno de estos tres grupos. La ley, por tanto, ha quedado aprobada con los votos del PP y tres votos en contra. El Partido Popular insiste en que esta ley no se hace contra nada y contra nadie y permitirá mantener vivas las tradiciones, mientras que la oposición acusa al Partido Popular de dividir y enfrentar a los valencianos para sacar rendimiento electoral. La ley reconoce como señas de identidad los símbolos, la lengua, el siglo de oro, el FURS o la pilota, entre otras. Hemos estado también pendientes del candidato a la alcaldía por Valencia, Joan Calabuch, el portavoz del Grupo Socialista, asegurado este miércoles que el Partido Popular no puede seguir gobernando las instituciones de la comunidad. De este modo, Calabuch ha descartado el continuismo y ha defendido la propuesta de los socialistas para liderar el cambio que reclama para Valencia y el resto de la comunidad. Se pronunciaba así durante el desayuno informativo que ha ofrecido en la tribuna Forum Europa respecto a las encuestas que sitúan al PSPV como cuarta fuerza política y si apoyaría la investidura de un gobierno local de compromiso de Podemos, Calabuch ha opinado que se trata de escenarios alejados de la realidad. Y luego, desde luego, nosotros nos planteamos dos cuestiones muy claras. Primero, queremos ganarle al Partido Popular, queremos liderar el cambio en la ciudad, estamos dispuestos a hablar con todos y, desde luego, en ningún caso, nuestra línea roja va a ser, desde luego, el apoyo a que el Partido Popular continúe porque creemos que, ni en pacto, ni solos, desde luego, porque creemos que eso es malo para Valencia y, por tanto, no lo haremos. El Partido Popular de la Marina Baixa apuesta por la continuidad de sus líderes de cara a las próximas elecciones municipales. Hace unos días se daban a conocer de forma oficial los nombres de los cabezas de lista de las candidaturas del Partido Popular en los 17 pueblos de la comarca de la Marina Baixa. Salvo el cambio esperado en la ciudad de Benidorm, donde será Toni Pérez su alcaldable, en el resto de los pueblos más relevantes por número de población hay una continuidad pocas veces vista en las diez convocatorias de elecciones municipales que hemos vivido desde la primera que tuvo lugar en abril de 1979. En la vila sigue al frente del PP Jaime Lloret desde que alcanzara el poder en una moción en noviembre de 2008. En Cayosa continúa Francisco Sabal, en Altea sigue Miguel Ortiz por séptima legislatura consecutiva, en Alfaz del PIS repite Maite Huerta y en Lanucía también será Bernabé Cano, alcalde desde el año 2000 quien repite candidatura. Así lo valoraba Juan Francisco Pérez, responsable comarcal popular y candidato en Finestrat. Seguimos una directriz que tenemos establecida y es que en aquellos municipios donde gobernamos por mayoría absoluta, salvo que haya una baja voluntaria, mantendemos a los alcaldes como alcaldables. Por ejemplo, en el caso de Finestrat, Honora Tolgado ha anunciado que abandonaba la alcaldía y ya se ha cambiado al candidato. Y por lo tanto es una continuidad porque gobernamos en muchísimos municipios con una mayoría amplia y por lo tanto si un alcalde está con mayoría amplia pues consideramos que debe continuar. En breves días conoceremos al resto de candidatos hasta completar todos los municipios de la Marina Baixa. También hoy hemos conocido más detalles del presupuesto municipal para el Ayuntamiento de Villena. Un año más, el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Villena fue presentado a la ciudadanía en un acto público previo a su aprobación en el Pleno Municipal de este mes de marzo. El Edil de Hacienda, Francisco Javier Esquimbre, destacó que se trata de un presupuesto que nos va a permitir afrontar con garantías de éxito este final de legislatura, responder a las necesidades de la ciudad en el ejercicio 2015 y a la difícil situación económica global que está afectando a Villena. En caminos, una parte de infraestructuras agrarias hay 30.000 euros pensando que con diputación se arreglará el camino de Sierra de Salinas. En el edificio de la plaza sabéis que hay un proyecto más emblemático de convertirlo en el verdadero edificio plurifuncional que no sabemos por qué 15 millones de euros no dio para hacerlo. El equipo de gobierno, dando a conocer la gestión del consistorio, hizo públicas las cuentas del Ayuntamiento de Villena. En la Fundación José María Soler el presupuesto total es de 25.000 euros, es un presupuesto muy corto y en este año tenemos la satisfacción de haber aportado un pelín más, estaba en 18, para tener una contratación de servicios de archivo. Las tasas de alumnos son 316.000, puede variar más o menos, pero es la estimación por la media de los años, imprevistos, y la subvención de consellería, 105.000. Por lo tanto, el aporte municipal es de 741. Abrimos ya crónica de sucesos, nos vamos hasta Castellón, un trabajador de 27 años ha muerto al caer cuando desmontaba la noria de una feria. El accidente se producía esta mañana, cuando el empleado de nacionalidad romana trabajaba en las tareas de desmontaje de la atracción con motivo de las fiestas de la Magdalena. Hasta el recinto ferial, se ha trasladado un juez para ordenar el levantamiento del cadáver, que ha sido sacado en un coche fúnebre pasadas las 12 del mediodía. La candidata del PSOE a la alcaldía, Amparo Marcos, se acercaba hasta el lugar del suceso y ha señalado que al trabajador se le podría haber roto el arnés, el desmontaje de todas las atracciones. Se está viendo dificultado por el fuerte viento que sopla en la zona y que se prevé pueda alcanzar los 90 kilómetros por hora. La comedia de los años 90 pierde hoy a uno de sus máximos representantes. Hablamos del humorista y actor Pedro Reyes. Ha fallecido esta madrugada en su casa de Masarrochos en Valencia a los 53 años de edad de forma fulminante. Mientras dormía, nació en Marruecos, pasó toda su infancia y adolescencia en Huelva, una tierra a la que siempre se ha sentido vinculado y de donde era su madre. En esta ciudad comenzó su andadura por el mundo de la escritura y el teatro, creando en 1977 el grupo de Teatro Centuria, formado por actores como Pablo Carbonell. Hoy la SGAE, actores cómicos y músicos, lamentan el fallecimiento de este gran actor. Claro, pero ¿de qué va a tratar? ¡Ah, el argumento! Todos los días, pero un día dice no. Torrevieja recibirá por primera vez en su historia un crucero turístico será el próximo mes de septiembre. Se esperan cerca de 600 pasajeros. La ciudad se prepara ya para el acontecimiento. Willkommen es la palabra que ya prenden hosteleros y comerciantes de Torrevieja para recibir a los entre 500 y 620 cruceristas que llegarán a Torrevieja el 22 de septiembre, la mayoría alemanes, aunque también habrá pasajeros suizos e ingleses. Por primera vez en la historia, la ciudad de La Sal será escala de un crucero turístico de pasajeros. El Amadea llegará a Torrevieja, pero no atracará en el puerto, aún no preparado para recibir este tipo de embarcaciones. Se quedará fondeado en la bocana del puerto cerca del dique de Levante y los pasajeros serán trasladados en dos embarcaciones del propio barco. Mucho más económico el barco que atraque cerca de lo que es el dique de Levante, porque lo estarán moviendo todos, como habitualmente veis los cargaderos de sal que están esperando. El crucero de la naviera alemana Phoenix Racing cuenta con 200 metros de eslora y 200 tripulantes. El barco llegará a Torrevieja el martes 22 de septiembre a las 4 de la tarde procedente de Tánger y partirá a las 11 de la noche hacia Palma de Mallorca. En esas siete horas de estancia en la ciudad es donde trabaja el Ayuntamiento de Torrevieja, que está planificando diversas actividades con comerciantes y hosteleros para ofrecer una oferta atractiva que anima a los cruceristas a bajar del barco. Un barco que es bastante estético, muy bien mantenido, con una calidad de los pasajeros de poder adquisitivo considerable y bueno, es un turismo interesante y que suele gastar y consumir en los puertos donde hace escala. En el plan especial del puerto se contempla una zona de atraque para este tipo de cruceros turísticos. Hoy también hemos conocido el dato. Las pernotaciones de turistas chinos en Valencia crecen un 30% en 2014. Son datos de la Fundación Turismo Valencia Convención Buró. Asimismo ha destacado que, de este modo, China supera a Japón, tradicionalmente el segundo emisor intercontinental a Valencia. Según la compañía, este aumento corresponde a un buen comportamiento de la moneda en estos momentos que hace que las perspectivas actuales sean buenas en el mercado asiático. Una situación que ha llevado a la Fundación a incrementar las acciones de aerolíneas como Air China o Qatar Airlines. Durante la celebración de las fallas, Valencia ya recibió a cerca de 10 medios de comunicación chinos. Fomentar nuevas iniciativas empresariales. Este es el objetivo de la segunda edición de empresas que se celebra en Alchemesí. La segunda semana de la empresa y del emprendedorisme arranca a Alchemesí. Conferencias, cerrades y encuentros de networking servirán per profundizar y conocer noves alternatives de negocio. También mostrar las clas de la éxito empresarial o las nuevas técnicas de marketing a través de las charlas sociales. Experiències reales que han tenido éxito, de forma que el resto de alumnos o el resto de participantes vean que si tienen una idea de negocio vean cómo puede ser una realidad. Esta segunda edición es centra en la importancia de la formación. Per això, los alumnos del Instituto San Vicente y Bernat Guinovart participen esta semana a donde se prestará especial atención a la formación profesional dual. Abans teníamos las FTTs, que era una cosa que estaba establecida, que ocupaban unas 400 horas, y ahora se puede ampliar hasta 420 horas más, quiero decir, que serían 820 horas que estaría un alumno en una empresa haciendo prácticas. La idea, yo creo que es una idea muy positiva, en cuanto ya los alumnos comiencen a hacer prácticas en el mundo en parcería de conocer ese mundo, más que hacer unas prácticas conforme se hacen hasta ahora. L'alcalde del GMSI, Vicent Ramon García, aquí ha assistido a l'acte inaugural de las jornadas, ha destacado la aposta del Gobierno municipal por el sector empresarial. Los autónomos prácticamente son los que ponen más de un 60% de empleos en todo el Estado. Unes 100 personas participen de esta segunda semana de la empresa y el emprendedorisme. Les hablamos del ilustre Colegio de Médicos de Valencia, se moderniza, se adapta a las nuevas tecnologías y lo hace con la mejor compañía, Apple, así la institución médica y la empresa americana han sellado un convenio para ofrecer a los colegiados productos y formación directa y gratuita desde su sede. Se hará a través de la empresa informática ICS Medical para que los médicos valencianos puedan realizar cualquier gestión con la compañía de la manzana. Un equipo integrado por tres consultores formados por Apple trabajará para ofrecer una atención especializada y resolver las cuestiones informáticas de los facultativos. Se trata de una iniciativa única en España, presentada ayer ante un centenar de facultativos, con el fin último de ofrecer a los pacientes un mejor servicio. Tenemos que los médicos formarnos en todas estas nuevas tecnologías que ahora nos invaden y pueden ser muy útiles para nuestra labor para nuestra labor en urgencias, para nuestra labor día a día en la asistencia. A niveles de plataforma, a nivel de equipamiento, de dispositivos de movilidad, de aplicaciones dedicadas o especializadas para este amplio mundo que a día de hoy está un poco en la calle y es un tema que es verdaderamente importante. Y también se modernizan los institutos de la Comunidad Valenciana. Nos acercamos a establecotes bases de Alcoy y cuentan desde hoy con nueva impresora 3D para sus alumnos. La tecnología y la investigación son dos dels principals polos d'atracción de ideas en un temps en el que ni tan sols una buena iniciativa té garantida la seva continuidad. La reducción de la inversión pública en estos conceptes tampoco facilita que estos camps es desenvolupen. Pero así y todo, la tecnología que se aconseguís gracias a la investigación s'obriga a tots els racons de la vida quotidiana. Per a comprovar-ho només cal mirar la quantitat de dispositius d'última generació que pràcticament qualsevol persona té al seu abast. Cosa que també val per a les empreses en el seu afany de millorar la productivitat per a poder competir. I ara també als centres educatius com l'Institut Cotes Baixes del Coi que serà el primer de tota la província de Alacant en disposar d'una impresora escàner en tres dimensions. Un fet que posa el centre al capdavant de la innovació educativa. La instal·lació de la impressora en tres dimensions és el procés final d'un projecte que s'inicia amb el dibuix se culmina con el dibuix en tres dimensions y al final es la fabricación de su objeto realmente, físicamente. Les impresores en 3D són un dels grans avanços resents de la ciència i tenen múltiples aplicacions a gran part dels sectors també per a l'educatiu. Són capaces de donar forma a gran varietat d'elements prèviament introduïts al programa que les gestiona. En el cas del centre Alcoyà permetran als professors avaluar els treballs dels alumnes i provar les peces que utilitzen els diferents cicles educatius. Tot i això, la impresora està disponible per a tot el centre. Parlar d'impresor de 3D és parlar de materials que s'imprimeixen a temperatures molt altes. En l'aula ara mateix és possiblement la impresora més segura que està utilitzant-se a nivell educatiu i a nivell didàctic. Posibles novedades per al sector pirotècnico. Hemos sabido que el nuevo reglamento de artículos pirotècnicos en el que trabaja ja el gobierno central incrementaría la distancia de seguridad en los eventos organizados por el sector. Las consecuencias de esto suponen nuevas restricciones de público en el disparo por ejemplo de las mascletas en la plaza del Ayuntamiento y también esta medida podría impedir la celebración de algunos disparos pirotècnicos de barrio. El reglamento establece una distancia de seguridad mínima de 30 metros pero a partir de ahora la distancia puede ser desde la valla que se coloca en el centro de la plaza del Ayuntamiento. El sector ya ha presentado alegaciones a este reglamento de Garay. ilusinen y para en chiquets del centro Rafael Juan Vidal Bonavista La Milagrosa Martínez Baix Carmelo Ripoll y la Concepción de Ontillén. Alberga desde esta semana el patrimonio local desde la época fenicia. Hablamos del nuevo museo de Villa Joyosa. El nuevo museo de la Villa Joyosa el Villa Museo es un espacio que alberga una de las colecciones arqueológicas más destacadas de la comunidad. Una infraestructura que permitirá situar a esta población de la Marina Baixa como destino referente del turismo cultural en la Costa Blanca. El conseller José Ciscar y la consellera portavoz María José Catalá han inaugurado estas instalaciones en las que la Generalitat ha invertido más de 4 millones de euros dentro del plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios. Ciscar ha destacado la importancia de este tipo de inversiones ya que ayudan a la promoción de la cultura como recurso turístico y generan un importante impacto económico. El Ayuntamiento de Villa Joyosa ha sabido tener esa visión de futuro y quiere que su municipio sea un municipio referente de turismo cultural en toda la comarca y también en toda la provincia de Alicante y la comunidad valenciana y esas infraestructuras contribuyen a ello. Y a ello contribuye también la Generalitat Valenciana porque para ese museo arqueológico hemos aportado 880.000 euros dentro del plan confianza y gracias a eso el Ayuntamiento ha podido acabar de realizar esa infraestructura. Además, Ciscar y Catará se han desplazado a Benissa donde han inaugurado el nuevo edificio del Centro de Excelencia de esta localidad. Una inversión directa del Consejo que contribuirá a mejorar la competitividad de las empresas de la Marina. Por su parte, el conseller Ciscar ha clausurado la Jornada de Sostenibilidad de la Gestión del Recurso Hídrico que ha tenido lugar en la localidad de Calpe con motivo del Día Mundial del Agua. El titular de Agricultura ha destacado que la comunidad trabaja desde hace 20 años por ahorrar y distribuir solidariamente el agua de este territorio. En Crónica Cultural les contamos que una de las obras maestras de Sespir se estilifica ahora en el Auditorio Valenciano en Mercader de Venecia. Lo hace desde este jueves hasta el próximo 29 de marzo en el Teatro Principal para contar la historia de Bassanio, un noble italiano que ama la bella y distinguida Porcia. Sin embargo, para llegar a ser su pretendiente necesitará 3.000 ducados a caballo entre el drama y la comedia la obra Diferencia entre ley y justicia el mercader de Venecia. No soy un usurero que cumpla el trato. Murprotec la solución definitiva a los problemas de humedad patrocina Lorache. Llorache ya con el nuestro compañero Jordi Pallà ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. ¿Por fin ha visitado el sol? Sí, después de 7 días con el cielo gris y nubalado algunos ya no se recordaban que el cielo era blau y hoy lo hemos podido comprobar. Encara durante la noche y la matinada hemos tenido precipitaciones de carácter débil y casi todo una vez que pasaban los nubos entraba una masa de aire prou más freda en vens de mestral que esta desprada bufaban en ratxes molt fortes de més de 80 a 90 km per hora a l'estren nord de Castelló y hemos tenido alguna precipitación en forma de neu en zonas de montaña per damunt de 900 metros a Castelló y per damunt de 1.000 1.100 metros a las zonas de montaña de Valencia y de Alacant. Volem comenzar hoy con un repas a este balance de precipitaciones de los últimos 7 días. Comencemos con imatges que se reciben desde el Camp de Morvedere. Concretamente esta es la fonte de Cuart de los Valls. Estas imatges se les enviaba Josep Colás. Fa una semana la font estava completament buida i que la veritat que després de les pluixes caigudes ahí podemos ver l'estat de la font i com es recuperen las nuestras reservas hídriques. De fet también nos han arribado dades de Cuart de los Valls al Camp de Morvedere. Vejen en los últimos 7 días ha plogado al voltant de 2 litros per metro cuadrado tanto en dimegres día 18 como en dijous día de neu. El divendres día 20 las precipitaciones ya sobrepasan los 10 litros per metro cuadrado. Es 23 litros el dissabte 21 duemenge arriban a 40 litros dilluns va ser el día de más precipitación amb 88 litros per metro cuadrado y 20 litros per metro cuadrado que van caure ayer día 24. En total 185 litros per metro cuadrado. Una pluja molt ben rebuda per tots els habitants de la zona segons comentaven. I desgracem ara a la zona de Castelló veurem imatges de l'embaixement de Mare Cristina. Imatges espectaculars de la pluja caiguda perquè ha sigut a Castelló on més ha plogut al llarg de tot este temporal precipitacions que en algunes zones sobrepassen els 500 litres per metro cuadrado. I d'una població pròxima des de l'Alcora el nostre col·laborador de la zona es comentava que havien arreplegat vora 333 litres per metro cuadrado en la zona de l'Alcalaten. Divendres dia 20 arreplegarem 28 litres 81 litres dissabte 21 vora 130 litres diumenge 67 litres dilluns i ahir arreplegarem 28 litres per metro cuadrado. Això fa un total de 333 litres que si ho conferem per exemple amb les precipitacions de l'any passat enguany en el mes de març han caigut més de 333 litres perquè ja havia plogut al voltant de 5, 6, 7 litres al llarg del mes de març. L'any passat l'any 2014 al llarg de tot l'any apena se esplegaren 302 litres per metro cuadrado amb plogues que al mes de març no passaren des 10 litres per metro cuadrado des 13 litres al mes d'abril i 123 litres que caigueren al mes de novembre que va salvar una miqueta per dir-ho d'alguna forma el volum de precipitacions de l'any 2014 enguany portem 333 litres per metro quadrat quan l'habitual a les zones que caiguen entre 400 i 450 litres per tant enguany sembla que anem per bon camí. I si fem un repàs a les pluixes ja al balanç definitiu de les precipitacions destacar que a bona part de les comarques del nord i centre de Castelló les quantitats de precipitació ronden els 300, 400 i 500 litres per metro quadrat per metro quadrat plogues també molt importants a les zones de la Conca Mitja del Túria zones de la Conca Alta del Millars o del Palància quantitats al voltant de 200 litres per metro quadrat també a les comarques més centrals de València destacar el cas de 280 litres del Cira o en algunes zones del nord d'Alacant ha quedat fora desitemporal podem dir tot el litoral d'Alacant per exemple es comentaven a la zona de Xàvia que apenes havien arreplegat 23 litres per metro quadrat però pitjor havien quedat encara en zones com Torre Vieja on quedaven al voltant d'un litre o 5 litres de la ciutat d'Alacant si fem un repàs per províncies ha sigut a Castelló on més ha plogut destacar en això es veurà 522 litres per metro quadrat de Catí es 424 d'Albocàcer es 422 de Xer 410 han arreplegat a Fredes 371 a Benassal 370 a la Serratella 335 d'Onda o 333 a la zona de l'Alcora vegen aquestes imatges de l'efecte de les pluixes en concret a la Vall d'Uixós a les coves de Sant Josep vegen com is l'aigua totalment desbordant el riu les coves i com l'envore com pràcticament guinunt de tot perquè les quantitats de precipitació han sigut importants a tota la zona per algunes zones per damunt des 200 litres per metre quadrat a la província de València les quantitats les més importants al voltant de 280 d'Alcira de la Murta 225 a Pedralba 218 a Andilla 212 a Anna a Vilamarxan han arreplegat en tot l'episodi 190 el mateix que a Xiva 180 a Bunyol o 156 a Benavites es arribaven imatges de la zona de Llatova vegen aquestes espectaculares imatges del riu Juanes que es llenia Julio Villena no sembla la veritat que sigui la comunitat valenciana és que és a Cuífers estan a rebossar i este cap de setmana com després comentarem el bon horatge convidarà a anar a la muntanya a disfrutar d'aixes barrancs amb aigua d'aixes aquífers sorgint per tot arreu amb el marxant vegen el riu Túria com anava a Ir de Goma també precipitacions molt importants i el repàs a la província de València destacar les quantitats més importants al voltant de 190 litres per metre quadrat a Pego bona part d'ells caiguts ahir de vesprada donaven alguns problemes a Catamorroc 180 162 a la Vall d'Ebo 150 a Benimadurell o a Benicili 139 a Forna 124 a Grés i 112 a Mordalcoi ens agrada també imatges aquest matí de la zona d'Alfafara vegem també com la natura agraeix tota aquesta pluja caiguda al llarg dels últims dies a les imatges del Satelli Meteosat comprovem com la borrasca que ahir es trobava situada al centre de la península ràpidament estressava en primer lloc cap a la zona del nord d'Àfrica i tenim el centre de la borrasca com anava dissipant-se encara donava algunes pluixes a la comunitat valenciana i com anava desdibuixant-se i anava juntant-se en aquesta altra situada a la zona de les Illes Balears sí, hem tingut més núvols a primera hora del matí però durant tot el dia hem tingut presència de núvols baixos en les zones de la meitat sud de la comunitat això ha fet que ahir les temperatures no pogueren pujar tant s'han recuperat a les comarques més centrals en l'ampliació en el canal visible comprovarem com de bon matí l'entrada de vesde mestral ha granat de núvols les zones del nord i el centre de la comunitat els núvols han sigut durant tot el dia presents a les comarques del sud i també s'han vist alguns núvols esta vesprada a les comarques de l'interior de Castelló acompanyant eixos ratxes de vents de mestral que accentuaven la sensació de fred de 80 fins i tot 90 km per hora a la tinença de benifestar perquè fa les temperatures durant la nit hem notat la baixada de les temperatures mínimes unes temperatures mínimes que fins i tot ha gerat a les comarques de l'interior però en primer lloc farem un repàs veient així les temperatures mínimes dos graus per davall de zero tenien a la zona de Vilafranca o també a la zona de fredes cero graus de mínima Morella temperatures també negatives a la zona del Recorde de Muz amb tres graus per davall de zero i temperatures al voltant de dos graus trobem a Villanueva de Iver Titàguas Utiel Jalance 4 graus segons la temperatura mínima de Viena a les comarques més centrals temperatures entre 4 5, 6, 8 graus i en punts de la costa les temperatures que no han baixat des de 10 graus a Castelló a València a Gandia a Xàbia o a la ciutat d'Aracant i les temperatures màximes que avui han pujat però molt lleugerament temperatures que per exemple han sigut molt baixes entre 3 i 5 graus a les zones de més al nord de Castelló entre 4 i 8 graus a les zones de l'interior sud de Castelló o nord de València fins i tot les zones de muntanya del nord d'Aracant han tingut temperatures com els 9 graus de Banyeres 10 graus al Coi a Villena i les temperatures on més ha pujat ha sigut on ha fet alguna aulladeta de sol en litoral de Castelló temperatures entre 15 i 16 graus també a les comarques més centrals de València o litoral de València entre els 15 i 16 graus de la ciutat de València o a l'extrem sud de la comunitat també trobem valors entre els 15 i els 16 graus si fem ara un recorregut a través de les nostres finestres per comprovar el panorama meteorològic que hem tingut començarem per la zona de Torrent la temperatura mínima ha sigut de 8 graus la màxima ha arribat fins a 16 graus en presència de núvols sobretot a partir de mig dia han anat trencant-se i han anat imposant-se el sol de Torrent passem a Llaurí a la Ribera temperatura mínima de 10 graus màxima de 18 com quasi tots els dies donem les gràcies a Vicent Sabater igual que fem també amb les imatges que ens arriben des de Benidorm 13 graus de mínima 15 de màxima ahir el dia ha estat prou nebulat durant tota la jornada tot i que no han tingut precipitacions dignes de menció i acabem el nostre recorregut donar les gràcies com també fem quasi tots els dies a Toni Bolufer es mostra imatges de Xàvia es queixava Toni Bolufer a través del correu electrònic que ens enviava per la poca pluja que havien replegat al llarg d'esta temporada i fet aquest repàs podem ja fer-ho abans del que serà l'horatge de cara als prou 6 dies i a canvi radical en la situació meteorològica podem comprovar que un anticicló té tendència a entrar des de l'Atlàntic abraçant bona part de la península això sí enviant menys de mestral que es deixaran sentir sobretot en la meitat nord de la comunitat portant alguns núvols a les zones de més al nord i les borrasques que ja se'n van cap a la zona d'Itàlia i cap a la zona de Grècia a la península ibèrica demà cal esperar precipitacions en principi de caràcter débil a la zona de més al nord la cota de neu encara prou baixa en començar el dia pujant al llarg de la jornada i el sol i s'imposarà al centre i cap al sud així a la comunitat valenciana esta nit es presenta freda baixaran les temperatures i atenció al vent perquè encara donaran ratxes prou fortes a l'estrem nord de Castelló ratxes de més de 80 km per hora està privit que demà al llarg del dia vaig amainant vaig a perdre força tendent de nou gelades a les comarques de l'interior i demà canvi radical en la situació meteorològica començarem el dia amb ambient fred temperatures baixes però ja a migdia notarem com pujen les temperatures tenim vents de mestral en començar la jornada que aniran perdent força i de vesprada notarem com les temperatures pujen següent les temperatures màximes les més altes poden estar al voltant de 17-10 graus demà poden arribar als 18 o 19 graus amb vents de ponent especialment a partir de migdia i de cara a últimas horas de la jornada i el cap de setmana es presenta meteorològicament molt estable molt tranquil hi ha temperatures que dia a dia aniran pujant divendres pujaran tant les temperatures nocturnes com les màximes amb una miqueta de vents de ponent aniran també perdent força al llarg del dia el dia completament assolillat i el mateix podem dir de dissabte i diumenge com a molt destacar que tant dissabte com diumenge el vent de mestral encara bufarà amb ratxes moderades de 40-50 km per hora a les zones de més al nord de Castelló pot ser en alguna zona de l'interior de València però les temperatures tant les mínimes com les màximes cada volta seran més suaus i encara tenim un segonest per comentar per fer un repàs fotogràfic al que ha sigut la jornada amb este inici de mànega que es va veure aïr demostrant la inestabilitat que hi havia a l'atmosfera a la zona de la Figuera amb assalfassar este matí amb el cel ennubolat recordem que esta nit encara i esta matinada hem tingut algunes precipitacions de caràcter dèbil del sud de la comunitat esta altra de Dene també amb el cel ennubolat imatges que ens arriben des de Cullera encara queda una miqueta del temporal ens ha afectat estos dies en canvi a la ciutat de València el cel completament ras ja a partir de migdia tot i que hem tingut pas de gusts nubos i ahi podem veure podem intuir la neu que caia este matí i matinada a la zona d'Aitana també al Peñagolosa i a les zones de més al nord de la comunitat com Castell de Cabres Fredes i fins i tot es comentaven ahi s'intueix a la serra del Negrete la neu que caia a les zones de la muntanya del interior de València a primera hora del dia Murprotec la solució definitiva a los problemas de humedad ha patrocinado Lorache Silvia a partir de maia sol i temperaturas mesales gracias Jordi Fins demà bona nit así terminamos Noticias Comunitas Valenciana recordándoles que mañana volvemos gracias por estar ahí hasta mañana buenas noches bona nit ECOEMBestia ofrecido este espacio Orihuela 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 es devoción tradición emoción vive la pasión en Orihuela Semana Santa de Orihuela declarada de interés turístico internacional Orihuela 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 Amén.